¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos con QB World, estoy con Nifed, Haya y Rinka y Gold Rush! ¡Hola! ¡Hola chicos! Sí, iba a contar cuatro y he dicho que... ¡Somos más! ¡Somos cinco! ¡CINCO! Me gusta que en vez de contar Nifed el último, que es el que no estaba nunca, me cuentan Nifed Hemos... ya tío... Hemos puesto un servidor con una poco más de configuración que te lo había pasado... Máquina. Y bien, va bien, bastante guay, así que... Se ha arreglado el problema de mi scout Así que... ¡estupendo! Bien, tenemos un boss ahí delante, vamos a darle cañita... Creo que era ese, ¿no? ¿Eso es? Por él Un limón atrás Tú ríete Ya verás que cerita Hay un limón ¿No os preocupéis? Luego le ha hecho un torbellino y le ha hecho Izactil a alguien A mí Él es... Él es normal... No lo falla Nifed ha acabado de empezar a jugar y el señor el vajico todavía Es que, tened en cuenta que si os... Si os ponéis delante de él, os hace instan-kill, ¿eh? Seáis quien seáis Yumi Camellu Y el Terrier de Rinker Yo voy a crear unas pociones Otra vez Otra vez Estaba yo... Estaba yo mejor curando y de repente muerto Vale Es que es algo útil y cura, tío Vale 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 Yo creo que es lo que dice Alpha Tiene pinchos delante, ¿no? Claro, claro Eso es instan-kill Corred Mira la rinca La rinca siempre tanquea, ¿eh? Es que yo pego mucho, mucho daño Si, si, da un montón de daño la rinca, ¿eh? Entretenimiento y me ha partido otra vez ¿Por qué? Un dios Vale, ahora me ha matado y estaba detrás Además de verdad que estaba detrás ¿Cómo mete, madre mía? Sí, sí, exagero Rinca, rinca, corre Rinca No, 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 no No, no, no Es que el escarabajo A mí no me mire Vale, me ha hecho un toro lleno No me ha llegado y casi me mata Vale, pero es que no me ha gustado, tío Que me hayas matado cuando estaba detrás suyo Me ha parecido injusto A la par que sí ni eso Te ha matado con el culo Tu cara, ¿eh? Puro una monja de alta ¿Ves? ¿Ves? Jajaja ¿Yul? ¿Cómo me ha matado, tío? ¿Qué? Estaba a 10 metros de él Yo creo Que el Lota dice Tu mueres Vamos a matar a ese personaje Y lo mata Así Sin más Ni menos Pero es más que tenemos un healer Si, por eso morimos Fallo Y fallo Vamos, vamos, vamos Hijo de Vamos, chicos Venga, vamos, vamos El scout mola un montón, ¿eh? Y no ve como es pa' mí, ¿eh, macho? ¿Está bien? Le echa Y ahora queda menos Pam, pam Ahí he metido un criticazo bueno, ¿eh? Vamos Vamos a montarlo ahí Ni fe, tú que no estabas con el bot que hicimos en otro día Eso sí que tardamos en hacerlo ¿Qué? Yo tengo ahí mil de vida, ¿eh? Hostia A mí me queda poco para llegar a mil ¿Quién dice? Dios, Dios, Dios Hay un Lemon Beetle ¿Lemon Beetle? No tengo ni fe ¿Por qué? A mí también me ha arrasado Oh, mierda ¡Aguanta! Sobrevivan Sobrevivan Actúen Alfa, no lo lejen más, ¿eh? Eso no me gusta con nada Lo quiero tormentar Tío ¡Muy rápido! Me lo veas que me pido tormentar la mía, ¿sabes? ¡No! ¡Puedo nada! Socorita ni fe... Es que no te veo, tío Creo que me tenés que clicar o qué, tío No, te tengo que apuntar a ti A acertar ti ¿En serio? ¿Tiene que haber eso? Sí Por eso con tanto... Y PT es poderosa ¡Vamos! No hay Se cae, se cae Se cae... Se muerde donde el Ifem... Me iba a decir donde el Ifem muere y... Y no le cuenta ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Dale con todo! ¡Bien! Yo no he cogido absolutamente nada ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Brick Dance! ¡Brick Dance! ¿Qué? ¡Brick Dance! Si estás dando baldereta en el suero como un retard ¡Brick Dance! ¡Todo! ¡Brick Dance! ¡Oh! 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 Bueno, a ver, ¿dónde tenemos otra X cerca? A lo este En... A lo este, si. Vamos por allá Eso tiene pinta de pirámide, eh Vamos por allá Voy a ir inspeccionando el terreno Venga, ¿me has tirado cosas? ¿Me has tirado cosas? ¿Qué? Te me has quedado ahí mirando y he pensado que me has tirado algo No, 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 no No, 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 no A ver Te está tirando NPCs, enemigos A tu limones se le cuesta trabajo subir, eh Mi limón El limón, mi limonero El limón me de limón Me gusta más Y tu bug no lo arreglan, ¿sabes? Que no lo arreglen Quieto No digas eso Que nadie conoce este bug La coña es que lo he enseñado en los vídeos Alguien justo ¿Dónde estáis? Sí, yo si lo arreglan, estupendo Pero oye, si hay un bug Que me he estado puteando todo el puto juego Que lo han arreglado aún ahora ¿No voy a disfrutar yo de un bug que me beneficie? Ni todo ese tiempo, ya es hora de que lo quiten He estado sufriendo un bug que me putea Pues ahora has disfrutado de un bug que me beneficia ¿Has estado beneficiándote todo el tiempo? Ni que fuera subir de nivel automáticamente Simplemente viaja un poquito más rápido y ya está Un poquito más rápido Es decir, tú estás ahí a toda velocidad, ¿sabes? Bueno, vuelo Hace falta habilidad para hacer esto, eh, no te creas Si, si Si, si No, al 2 Pero luego el problema es coordinar la energía Y que no se te cargue el mapa Es el problema Es el problema Es el gran problema Si, si estás tu y al lado mía, que te quejas Si vas todo follado Yo me quejo de todo De todo ¿Por qué corres tanto con el barco? Porque tienes más puntos Y para qué te pones más puntos ahí Y para qué te pones más puntos ahí Para dejar de ir más Para ir más rápido Voy a sacar otra mascota aquí Voy a tirar de... ¿Qué? Bien Bien, rinca bien Mmm... Que atracan... Por eso no hacéis tanto daño como yo Va a sacar la tortuga Y pinta Hace un poquito más Mira, mira Yo lo veo en blanco, esto, eh ¿Dónde está? Si, debe ser fácil No, no, espera un momento, espera un momento ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora de negro ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡Un lorito! ¡Es súper mono! ¡Es súper mono! ¡Es súper mono! ¡Vamos a ponerme dos puntitos aquí! ¡Mira cómo va! ¡Mira! ¡Lol! ¿Cuántos niveles he subido? ¡Has tenido 3 niveles con el bicho anterior, eh! Si, 3, 3 Somente 3 Pues todo pascal Y encima al nivel 31, mi loros Toma Tío, Loro Oh, de pedazo de loro, ¿sabes? Que potentía ¿Qué dices? Vamos pa' abajo Vaya escaleras Primera vez que nos ponen escaleras normales Dale... Venga, Loro, picotea Venga Es que tienes que gilear, tío Aquí pa' ir Ni dice de en qué nivel está ya... Nivel 16 Igual que mi Camino Eh, no hay más Camino Qué raro ¿Por el otro lado? Seguramente Espérate, es que el curar se me gasta todo, hermana Joder ¿Y eso es lo que más cura en serio? No Me apuntaba al de atrás No 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 Tio, es que no vas a ir rodando, puedes esquivar esa mierda Ya Es horrible los boomers Hey, hey, hay un cocodrilo aquí ¿No tenéis comida para cocodrilo? ¿Cuál es la comida de cocodrilos? Eh, creo que era el apple pie o algo así Pastel de manzana o no recuerdo No O apple ring Apple ring ese Algo de apple era Algo de apple seguro No, tío, no tengo ¿Wallrus no tenias tu uno? ¿Wallrus? ¿Esto para pillar a los cocodrilos? El apple pie o apple ring Sí, tengo uno Ah, es lo que te estoy diciendo, hay un cocodrilo ahí fuera Luego lo pillas, tío Ah, sí Portugica, está conmigo Vale, sacar las mascotas, sacarlo todo ¿Estamos muertos? No, es por aquí Muy bien allá Pobre camello Sí, sí, se ha cogido todo el medio Ese camello sufre Todos muertos Cuidao, cuidao ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pero qué ha sido eso? ¿El qué? No sé, es que vamos a... Seleccionalmente habían muerto todos Y de repente me ha matado... Un ogro, tío ¿Aparece un ogro por detrás? No, pues no lo vi, tío Ni siquiera lo vi Es que te has metido allá abajo, a lo loco A ver, vamos a pulear para atrás, como siempre Vale Es que como era en blanco esto Sí, sí, en blanco, pero... Nom 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 nomy Nom 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 Al cocodrilo ¡No! ¡No! Vale, ese fue el hijoputa que me mató antes, tío. ¡No! ¿Dónde está la mole esa? ¿La matamos? Sí, creo que... ¡Logro! ¡Matar a esos, venga! Un cofre. ¿Viste mi giro? Antiguo y milenaria técnica de la robada. Sí. Pues yo tengo unos guantes que son para tierra. ¿Pero vas a dar? Sí. Antiguo y milenaria técnica de la robada. Se denuncia, eh. Y a ellos no les afecta a los pinchos, ¿sabes? ¿Quién? A los enemigos. ¿Qué pinchos? ¡Mierda! ¡Qué pinchos! ¡Bam! ¡Cúreme a Nifed! Mira el loro del rinqueto grande, ¿sabes? Si os estáis quietos os puedo curar, pero... Estoy quieto, tío. Encima de una mesa. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena esas curas de Nifed, eh! Han curado un montón. Sí, tío. Y cuando tenga un poco más de level, ya verás. ¡Buah! Va a ser la repa noche, tío. Te voy a hacer ponerme ya todos los puntos. Claro, tío. Para eso sirve, tío. ¿Se ha curado? Es un noble objetivo, tío. Alfa, ¿te has comido todos los pinchos en él? No. ¿Qué no? Fue abajo de la vida. No. Minfecure. Ah, que sharido. Queda el villano bicho. No te pone la vida, pero es un punto más visible, tío. ¡Oh! Abajo, tío. La tienes abajo y arriba, tío. ¡Ja, ja, ja! La tienes abajo y vas mirando el maná y el otro. ¡Aquí está el boss! ¡Oh, big boss, eh! Con un goble. Hay una patrol. Voy a intentar traerla. ¡Viene, viene! ¿Qué viene? De que dura mucho. ¡Darle caña! ¡Vamos! ¡Mira la rinca como baila! ¡Viva! Por favor. Y laündar. ¡Girete! ¡Sí! ¡Va! Otro y luna antes. ¡Qué rápido estamos subiendo últimamente! ¡Muy, muy rápido! Es que aquí el habilidad casi no me puede subir puntos de no me voy a subir... Un 0,13% cada vez que la subo. Pero ponIO otras habilidades. Pues para qué. Con el volar ya tengo el transporte de la hostia, no necesito lo de la montura tampoco Necesito daño, y es lo que me estoy subiendo a saco Sube poquito, pero bueno, va subiendo Pues mi lorito da picotazos Claro, porque eso tiene mucho que ver con lo que Alfa estaba hablando Pues mi lorito da picotazos Ahí va Alfa, toda cicla para arriba Esto es el Scout Que tenía tantas ganas de utilizar Cada 15 segundos si ¡Ay! ¡Ay! Me comé los pinchos Tenés cuidado que hay muchos pinchos por ahí traicioneros Traicioneros No te traicionan tío, ya sabes que van a... tío No se puede subir la escalera con la montura tan rápida tío Tienes que intentar dejar la cámara fija y mover el WSD Vale, alguna otra por aquí cerca No, no Bueno, pues ahí hemos hecho un templito Y otros estos Yo estoy al 36 Ahí está el 38 Estamos a punto de llegar al 40 Ya casi todos Yo he llegado al 20 ¡Hostia! Nifet acaba de empezar hoy a jugar y ya está al 20 ¿Sabes? ¿En qué unas horas? ¿Que te has echado? Eso está bien, eso está bien Supongo que por estar con nosotros has subido bastante rápido Y te has hecho un no muerto ahí Que guapa sacrésta tío ¡Mago healer! Hay otra espada pero... Como alfa tío Está un poco lejos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué buena pinta tiene eso! Y esto es para Gold Truth Yo estoy muy lejos tío, me lo llevo luego ¡Qué guapas! Sí señor, gracias tío ¡Oh! Aquí hay un toro de esos Tienen así como borde marrón y azulicas Sí, por eso ¡Calla toma! Bien Bueno chicos, vamos a irnos aquí intercambiando los objetos que hemos conseguido Y nos vemos en el siguiente episodio de Kugoo World ¡Adiós! Hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós!